Buenos días. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Le llamo de onda a Fuerteventura. Sí, buenos días. De parte del amigo Asterio, para mí también es sorpresa, porque encima me lo pasa a mí, yo no sé ni con quién estoy hablando. A ver, Asterio, yo mejor que creo que no sepa con quién está hablando, pero yo me gustaría saber, esta persona que está al otro lado del hilo telefónico, que se quiere declarar. Yo quiero que, ¿a quién se quiere declarar? ¿A quién se va a declarar este hombre? Mira a ver qué trastada estás haciendo. Dime. No, pues, yo, José Luis, estoy nervioso. Estoy nervioso porque, claro, no sabía cómo hacerlo y la verdad es que creo que lo mejor era declararme a través de la radio, a través de tu programa, que lo escuche tanta gente. Ah, pues venga, adelante. Es que no sé con quién estoy hablando, pero bueno, dime. Yo voy a mantener mi nombre todavía un poco secreto, si te parece. Aunque la voz me suena, ¿eh? ¿No te suena, Asterio? ¿Cómo que no? No, no me suena la voz. Ah, bueno, yo creí que... No, no sé. Igual, bueno, el caso es que... Dime, dime. Yo me quería declarar a una persona muy importante para mí. Sí. Pues llevo muchos años enamorado de esa persona. Sí. Es una persona que le gusta mucho la radio. Sí. Y, bueno, de hecho, de hecho trabaja en la radio. ¿Ah, sí? Trabaja en la radio. ¿En esta radio? Sí, concretamente en esta radio. Ay, Dios mío. Sí. Aquí Asterio dice que tiene los pelos de punta de la emoción. Sí, hombre, Asterio no es la persona. No, no, pero yo creo que está emocionado por esta declaración. Es que es la primera vez que creo que alguien se declara en directo en tu programa. Sí, yo creo que sí. Así en directo. Creo que es la primera vez. Siempre. Siempre hay una primera vez para todos. Sí. Pues dime, dime, a ver. Entonces, yo, hombre, yo... Es que tampoco sé cómo decirlo. ¿También? Porque... Bueno, yo me quiero declarar a ti, José Luis. Estoy enamorado de ti. ¿De mí? Hombre, por favor. De ti. Hace mucho... José Luis, no. José Francisco. Porque hasta el nombre lo... Son los nervios. Son los nervios. Son los nervios. José Francisco, estoy tan nervioso que cambié hasta el nombre. Bueno, yo te llamo José Chu. Para mí eres José Chu. Ay, ay, ay. De seguido, me gusta... Yo me enamoré de tu voz. Es lo que me faltaba ya, lo que me faltaba ya, en directo aquí, que se me declara. Tienes una voz, tienes una voz de macho, men, impresionante. Sí. Ay, Dios mío. No sé si te lo han dicho alguna vez, José Francisco. Le voy a dar un sogazo a este que está aquí al lado mío. Tienes una... Tienes una voz que enamora, José Francisco, la verdad. No, aparte de ese cuerpo atlético que ya está dado, que parece un luchador del Petit. Sobre todo el cuerpo. ¿Eh? Sobre todo el cuerpo. Tienes un cuerpazo, eso... No, eso... Los hombres como tú ya no se usan, pero yo creo que habría que ponerlo de modo otra vez. Sí, señor. La verdad que somos únicos. Atlético. Además, ese olor que tienes a Barón Dandy mezclado con Patriz y Brumel. De todo un poco. De las colonias Montt. De todo un poco. Y sobre todo, nosotros les hemos estado cerca varias veces y yo no sé si te has dado cuenta de cómo yo te miraba, pero... No, no, la verdad que no he alcanzado. También, que des el paso, que des el paso, José Francisco. Tú tienes que dar el paso también, salir del armario y... Lo que me faltaba a mí. Y que sea lo que Dios quiera. Ay, señor de mi vida. Lo que me faltaba a mí. Salir del armario. ¿Qué pasa con Asteri? Bueno, yo no es que no aguanto. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Juan Antonio. Mira, estaba cambiando. No sé si había ni el color que tenía allá. Si era rojo, amarillo, azul. Ay, Dios mío. Increíble. José Francisco, guapo. Muchas gracias. Nada. Aquí aguantamos todo. Aquí aguantamos. Esto es increíble. Vaya broma que lo hemos gastado. José Francisco, eres guapo, pero no eres mi tipo. Yo te quiero, pero no tanto. Pero tú ya estabas ocupado, ¿no? Muy contento de estar en la cancela. Gracias. Esto son las cosas de Asterio. Esto son las cosas de Asterio. Juan Antonio Cabrera, ¿no? Que le tienes que echarlo. Sí, señor. Mi buen amigo Juan Antonio también, aunque yo, aunque no nos hemos tratado mucho, pero yo lo sigo, ustedes con sus programas y tal. Digo, yo esta voz la conozco yo. Ay, ya tú me tenías un poco cascado por el cloquillo. Sí, hombre, sí. Yo ya te conocía por la voz. Digo, este hombre lo conozco yo. Pero halagado por esos piropos y por haberse declarado en directo por primera vez aquí en el programa. Yo sabía que las trastadas, porque este hombre, para Asterio, el Día de los Inocentes es todo el año, ¿eh? Sí, sí, sí. Para Asterio y para todo. Y para Amador, su hermano, para Rafael. Tú sabes que son tres auténticos. Está la familia Aragón. Hoy Aragón, Emilio Aragón y todo esto. Y por toda la familia de Asterio. Asterio es una gran familia, señor, de verdad. Tres grandes humoristas. Bueno, yo quiero hacer en todo agradecer a Onda Fuerteventura, La Cancela, la oportunidad de estar en su programa. Sí. Yo sé que es un programa de esos que tiene muchísima, muchísima audiencia y que lleva muchos años trabajando. Felicidades por el trabajo a todos. Muchas gracias, don Juan Carlos Cabrera. Qué honor. Sí, señor. La verdad es que el honor es mío, en este caso, el honor es mío de estar ahí en La Cancela. Y sobre todo entro hoy para contarles que mañana estaré en Fuerteventura, en mi casa, en mi tierra, en la isla de La Manzorata. Una isla que me ha visto nacer por segunda vez en mi vida. Sí. Y que yo como buen canarión tengo la historia de que mi bisabuela era de Betancur y a mi abuela también. Claro. Y yo voy a Fuerteventura, me tengo 10 años ahí viviendo y ahí nació mi hija. Claro. Con lo cual nos saltamos una generación, pero el vínculo con la isla de Fuerteventura, con aquel famoso reportero majorero que tantos años estuvo haciendo en esa isla. Sí, señor. Pues me dio mucha alegría y sobre todo me vio nacer. Me dio la oportunidad de dedicarme a lo que más me gusta, que es el mundo de la televisión y la radio. Claro. Y la verdad es que en Fuerteventura Televisión, en aquellos principios, ¿verdad? Sí. Muchos recuerdos. Y ahora vuelvo con un espectáculo cómico. El Sorontongo. El Sorontongo. El Sorontongo. Sí, señor. Sí, señor. Mira, escuche, Juan Carlos, escuche. El Sorontongo. Escuche. Escuche esta canción. A ver, espérate, a ver si lo puedo. Ahí. Señor, el Sorontongo. ¿Eh? Ay, le casi nada. Sí, señor. Como ya no tengo la suerte de estar otra vez en Puerto Cabra, en Puerto del Rosario, ahí con este show, el Sorontongo, con dos cómicos más, uno de Tenerife, Yeray Díaz y Luisito Pérez, y son dos horas de humor. Sí. A los cuales nosotros, a través de la cancela, invitamos a que la gente mañana se acerque a la auditoría de Puerto del Rosario, porque sabes que muchas veces la gente dice, ah, que no hay nada, que nunca avisan, que nunca traen nada y tal, pues mañana tienen una oportunidad para reír con humor 100% canario. Se lo van a pasar muy bien. ¿A qué hora, Juan Carlos, mañana? A las 8 de la tarde. 8 de la tarde arrancamos este show Rondongo, y yo sé que va a ser una oportunidad para reencontrarme con muchos amigos, sobre todo, y sobre todo para reírnos, porque, oiga, qué mejor manera, José Francisco, terminar la semana riéndonos, y empezar la siguiente semana riéndonos también. No, ya, aquí estamos riéndonos siempre con Asterio, siempre es raro que no estemos riéndonos. Juan Carlos Cabrera, que esto para mí es un honor, recibirlo así, y de esta forma tan sorprendente hoy, porque esto no estaba preparado, son cosas Asterio, y la verdad que contento de recibirte aquí, anunciar a toda la gente eso, que yo durante la semana hemos estado hablándolo por aquí, en los diferentes programas de ese Rondongo, mañana en el Auditorio Insular de Puerto Rosario, a las 9 de la noche, con esos tres artistazos, y además, que aquí se te quiere mucho, se te quiere mucho en la isla de Fuerteventura, y con esos recuerdos, en esos programas de televisión, de radio, y que siempre, pues, tienes ese cariño especial para nuestra isla de Fuerteventura, ¿verdad, Juan Carlos? La verdad que sí, yo me siento muy afortunado, a ver, yo llegué a Fuerteventura feliz, para pasar unas vacaciones de 15 días, y me pegué 10 años, y la verdad es que es una de esas islas, que aunque tengo la suerte de haberlas visitado todas, Fuerteventura es mi casa, a mí y aquí todavía me dice la gente, ah, que siempre estaba hablando de Fuerteventura, y hombre, yo espero, con el tiempo poder retirarme, y poder volver a Fuerteventura, y hacerme vida ahí, ahora vivo en la ciudad de Aruca, no está mal, no está mal, además, mujeres muy guapas, ¿eh? Sí, 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 no está nada mal, yo me vine aquí porque tienen la fábrica de ron aquí, Buen ron, pero yo te decía, buen ron, de Aruca. Buenos plátanos, buenos plátanos, es un sitio frío, muy frío este sitio, mi mujer por la noche, que ella es de Aruca, yo me meto en la cama y ella con la piesnilla me va buscando, me va buscando, y cuando me ponen los pies de ella, los pies míos, Dios mío, se me congela, Dios, se me congela todo su boli para arriba, me parece frío, pies eso, que no quise para allá. Yo la verdad es que me gusta Aruca, pero oiga, un sitio fresquito, y yo echo de menos el calorcito más arero. Yo soy de antiguo también, que por la noche también hace fresquito, pero bueno, es distinto. Esa manía que tienen las muchachas de meterle los pies de ella y juntarlo con los pies nuestros, ¿sabes? No sé qué cosas tienen las mujeres canarias. Pero eso es lo que he hecho yo de menos, ¿eh? Lo que he hecho yo de las cosas, que he hecho yo de menos, ¿sabes qué? Sí, cuando uno duerme solo, claro. Eso es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, chicos, yo mañana los espero ahí, se lo van a pasar muy bien, ya se lo garantizo. Asterio tiene dos entradas aquí. No se devuelve el dinero, ya se lo digo ya, no se devuelve, pero bien se lo van a pasar, eso seguro. Asterio tiene dos entradas aquí, me invitó desde hace ya unos días, ¿eh? A ver, Asterio, dime, dime. Juan Antonio, primeramente quiero pedirte perdón por esta broma que quería darle al compañero, pero es que me la debe porque le estoy diciendo desde hace una semana que el día 20 era mi santo y nada, hasta hoy y nada, no se acordaba. Digo, pues yo este tengo que hacersela yo hoy y te agradezco que hayas entrado en antena. Claro, cuando ustedes quieran, cuenten conmigo para lo que ustedes necesiten, para gastar una broma a alguien, para dar una sorpresa. Yo soy ya parte de la cancela esa, espero tener la vieta para yo poder entrar. Y yo encantado de estar ahí con ustedes. Pues un millón de gracias, Juan Antonio, un millón de gracias. Y ya entonces ya te veremos mañana. Me voy a perder el partido, pero primero voy a verte en directo, no te he visto nunca en directo. Oiga, encantado, muchas gracias. Un abrazo para todos. Venga, un saludo, amigo, un saludo.